Mi nombre es Wendy Regalado y mi personaje es Santa. Santa es la segunda hija de Antonio en la historia. Ella se va de su casa para cumplir un sueño de ser chef y ella regresa a su casa por varios motivos. Varios motivos y ella es una madre soltera también. Es un personaje que tiene muchos matices, que es lo que más me llamó la atención desde el primer momento que la leí y que tocó mi corazón porque representa a las mujeres. Representa también a las mujeres que son madres solteras principalmente. Y yo creo que eso es un tema importantísimo de sacar y también de educar. Enseña mucho lo que es el valor familiar, es lo primero. Bueno, empezamos por ahí. Pero también en esta parte está enseñando lo que son las familias multiculturales, lo cual llamó mucho mi atención. En una familia pueden haber personas de diferentes países o con diferentes descendencias. En esta ocasión estamos hablando de la descendencia dominicana y mexicana. Me parece, y aparte de una mezcla de salvores y de cultura, como te lo dije, me parece interesante porque sí se da no solamente con esas nacionalidades, pero se da con otras nacionalidades dentro de los Estados Unidos, que es lo que tenemos en muchas familias. O por nuestra genética, de dónde podemos estar descendiendo. Nuestros abuelos fueron de tal sitio, nuestros papás de diferentes sitios, aunque estemos en un lugar neutral, como los Estados Unidos, que es donde estamos filmando en este momento. Y eso me llamó mucho la atención. Es muy educativo, tenemos a los niños, tenemos a las mujeres, a las mamás que están casadas, como mi hermana Altagracia, pero Santa es mamá, pero es una mamá que no está casada. Que tiene o tuvo una vida amorosa, de la cual ella toca el tema. Y ahí van a poder descubrir al final cómo queda ella con ese tema. Qué pasa con el niño, cómo reacciona el niño cuando pasan diferentes cosas con los papás. Cuando los papás están unidos o separados, cómo lo puede solucionar, cómo podemos ayudar a los niños, cuando son curiosos, cuando quieren aprender, cómo enseñarlos, cómo ser parte de su curiosidad también. Estamos representando diferentes nacionalidades, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, en un solo elenco. Cada quien hablando normalmente como habla con su acento, cada quien representando su patria de alguna manera. Eso lo hace muy real. El público se va a identificar más, porque lo ves que es de tu comunidad. Me siento contentísima de estar aquí por eso. Me siento feliz de representar a Santa, muy contenta, porque de verdad que es un personaje que lleva mucho peso, que lleva una historia increíble entre lo que es el papá, su carrera, ser madre soltera, representa la nacionalidad, recuerda a su madre, tiene mucho de su mamá, aunque no esté su mamá, ella saca mucho de su mamá con la cocina, con los sabores, con su forma de ser, con su forma de hablar. Es de verdad que es un personaje con unos matices increíbles. Me emociona mucho hablar de ella, la verdad.